Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos haciendo una visita al estadio del Valencia Club de Fútbol porque está enmarcado dentro de la estrategia de desarrollar experiencias y viajes para los aficionados y seguidores del Valencia a través de una agencia de viajes que hemos creado y para lo cual hemos propuesto retos a los alumnos de Turismo y de ADE de la Universidad de Gandía con el fin de desarrollar productos y experiencias singulares para los aficionados del Valencia Club de Fútbol. Soy Joan Carrasquer, soy alumno de gestión turística de la Universidad Politécnica de Valencia del campus de Gandía y hemos venido a realizar una visita a hacer la ruta del Mestalla por parte de la asignatura de dirección comercial y anteriormente hemos ido a visitar la empresa Consultia Travel en Sedaví que es la que organiza los viajes del Valencia Club de Fútbol. Su director, Juanma Bashauli, nos ha propuesto un reto que era hacer por grupos idear nuevas ideas, nuevas ofertas que podría ofrecer esta empresa para los aficionados valencianistas que quieran realizar todo tipo de eventos relacionados con el Valencia Club de Fútbol. Y es una iniciativa y una idea muy interesante la cual estamos disfrutando todos mucho. Soy Lola Teruel y soy profesora de la asignatura guías turísticos del grado turismo y del doble grado turismo IADE. Esta actividad ha congregado a los alumnos de guías turísticos y a los alumnos de dirección comercial del grado en turismo y del doble grado de turismo IADE. Y en concreto los alumnos de guías turísticos han aprovechado para acompañar al grupo y atenderles en la parte asistencial.